Bueno, queremos felicitar a Pandora Magazine por su segundo aniversario, que son de León, somos nosotros de León. Muchas felicidades, muchos años más, muchas gracias por estar con nosotros desde el principio. Besos y abrazos. Y os vamos a cantar una canción. ¿Qué es? Hey. ¿Hey? Hey. Por... He saltado desde el cielo y con la sangre por el suelo, te he pintado a una copa y dime que si te apago. Que me muero si te mueves, que me pones tan caliente, es que ya no tengo niña. Me he cambiado por mi alma, que yo sé, que es lo que me quiero, un corazón, que yo le empujo a ti, pero hoy. Hey. Pequeña niña de la ciudad, de esas que no saben dónde va. Y no, no van a comer. Hey. Pequeña niña de Madrid, que siempre sales por ganitos, si no te acuerdas de mí. Hoy he notado una promesa y por si te interesa, he tirado tantas piedras y todas han sido por ti. Que me pierdo entre tus huecos, que eres todo lo que veo, la estrella más bonita, de todo el firmamento. Y no, 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 no. Cuando sacan de la estásad pesos y todo lo compro, que yo sé, que es lo que quiero. Bueno, una canción, de todo el mundo entero. Pequeña niña de ciudad, de esas que no saben dónde va y no lo van a contar Pequeña niña de Madrid, siempre sales por garritos, no te acuerdas de mí Pequeña niña de ciudad, de esas que no saben dónde va y no lo van a contar Pequeña niña de Madrid, siempre sales por garritos, no te acuerdas de mí Pequeña niña de Madrid